que se va tan rápido que se solta las manos y las manos siguen muy importante el ritmo es el ritmo que te permite una presión constante de tal forma que si se sienten todas las manos vamos muy rápido y para eso se trabaja para meter más presión hacia adelante tener esa sensación y además tiene correcta la alineación de todo el su cuerpo, la estructura, así que cuando no toman presión trabajo su estructura, sobre todo superior de los brazos y si no está bien colocado o alineado, pues el otro encarado si estoy bien alineado, destruiré yo a él y lo mismo, anterior exterior, izquierda o derecha pasando de primera a segunda puerta primera, ahí, a segunda, primera, a segunda cuidado por aquí no te llama ¡Gracias!